Gracias a ustedes por acercarse y poder compartir con nosotros que practicamos este deporte tan noble y lindo los conocimientos que espero que se lleven hoy de acá y que puedan compartir con toda la gente. Damián, ¿desde cuándo con las armas? ¿Cómo llegan las armas a vos? Las armas llegan a través de mi padre cuando yo era muy chico, por iniciativa de él porque a él le gustaba, me contaba sus experiencias en el servicio militar, sus experiencias como cazador de perdices, liebres y bueno, cuando yo era chico, ya a los 10 años, me llevaba a tirar al campo, a las perdices y bueno, después me llevó a un tiro federal, ya a tirarle a un blanco y después ya en la adolescencia, avanzada la adolescencia, me acerqué yo al tiro federal a querer aprender y practicar de manera deportiva el tema del tiro al blanco. Y así fue que hice la evolución, primero con armas cortas, siempre me gustaron las armas cortas. Armas cortas, digo, para aquel que no entiende demasiado, es el revólver, ¿no? El que lo manipulamos con una mano. Sí, sí, revólver o pistola, por lo general se tira con pistolas. La pistola, si bien los dos son armas semi-automáticas, que una vez que se cargan pueden disparar el revólver seis tiros por lo general, las pistolas más de seis tiros, a partir de 10 en adelante, la pistola tiene cargador y el revólver tiene un tambor. Esa es la diferencia, o sea, la diferencia más simple. La más notoria. Claro, la más notoria entre una y otra. Sí, sí. Exacto. Que el cañón fue la primera arma de fuego que existió, antes de 1200, que se inventa la pólvora. Entonces, el primer arma que se inventó, que no se sabe bien si era cerámico, porque bueno, no hay muchos datos de eso, más que grabados y dibujos de esa época. Cerámico y algunos, que sería descartable, supongo yo, porque una explosión en un material cerámico es trágico. Hay registros de que se hacían cañones con un tronco ahuecado, entonces se hacía un tubo cerrado en uno de los extremos. Entonces, la carga de pólvora iba en el extremo ese cerrado, y ese extremo cerrado tenía un agujero con comunicación al exterior. Esto es un cañón chiquitito, pero es un cañón en sí, es un tubo cerrado en el extremo. Bueno, se coloca la pólvora por adelante, o sea, por eso se denomina avant-carga, porque por adelante se coloca la carga de pólvora. El proyectil, o sea, una bala, se ataca, o sea, se presiona contra el fondo, y acá afuera se coloca un poquitito de pólvora y se enciende. Ahora, los últimos varios años, con un encendedor se puede encender. Esa pólvora del exterior hace como si fuese una llama, o sea, si la foto se congela, si un video se congela, queda una foto que queda como una bola así roja de fuego, pero es muy rápida, casi que el ojo no la percibe. Y ese fuego exterior hace que se encienda la carga, o sea, la pólvora que está dentro del caño, y bueno, como dentro del caño está comprimida, se genera una explosión, liberando la bala y se transforma, una vez que sale el caño, en proyectil. Eso fue el primer sistema de armas que hubo en la historia.